¿Qué tal gente de YouTube? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de a qué hora me estén viendo. Aquí en esta ocasión es noches, buenas noches. Pues bueno, esto es una entrevista rápida con un amigo que tengo que me estaba contando una historia y yo le dije espera, hazlo ahí, tenemos que grabarlo porque en verdad esto es como para la Rosa de Guadalupe. Que si se me hizo algo, no, que digo algo, muy interesante esta historia que ahorita la voy a compartir con ustedes. Y pues bueno, adelante. ¿Ya estás grabando? Sí, sí, espera, ya, ya estamos grabando, ¿todo listo? ¿Allá, todo listo? Sí, sí, adelante, ya, listo. No, pues lo que pasa es que... Ajá. Lo que pasa es que agarra y que me dice... ¿Qué agarró y qué te dijo? Dice... Ajá, ¿qué es lo que te dijo? Dice, no, dice... Ajá, ¿qué más? ¿Vas a ir? Este, no creo que me deje ahorita a esta hora a mi mamá porque ya es algo tarde, porque... Sí me lo dijiste a mí, ¿no? Y pues que agarro y que le digo... Ignora lo anterior, este... ¿Qué te dijo? Bueno, ¿qué te dijo? Que agarro y que le digo... Ajá, ¿qué le dijiste? Le digo... ¡No! Ajá, pero... ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste el no? ¿Por qué? No, ¿tú vas a ir? Ah, te repito que ya es algo tarde y no creo poder ir. Pero cuéntanos, cuéntanos, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Que agarra y que me dice... Ajá, ¿qué te dijo? ¿Qué te alegó? Dice, no, dice... Ajá, te dijo otra vez que no, pero... ¿Qué más te dijo aparte de eso? Pero pues es que yo querer contigo... Ah, te dijo que ella... Ella querer contigo no es quiero contigo... O... ¿Cómo está eso? A ver... ¿Cómo? Que agarra y que me dice... Ah, o sea que no te... No... No te dio permiso de que tú le respondieras... Y... Te volvió a... A decir algo... Que agarro y que le digo... Ah, ya, ya... Sí, sí, no te preocupes, tranquilo, sí... ¿Qué le dijiste? Que le digo... No, pero pues es que yo no voy a ir... Ah... ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde no vas a ir? Que agarro y que le digo... Ajá, le dijiste dos veces... ¿Qué le dijiste aparte de que le dijiste que no ibas a ir y no sé a dónde? Pero... ¿Qué le dijiste? Me dice... Ah, sí, ¿qué te dijo? Me dice... No, dice... Ah, ¿otra vez te dijo que no? A ver... Como que yo no estoy entendiendo esto... Ajá, pero... Bueno, ¿qué más te dijo? Me dice... Ajá, ¿qué te dijo? Ajá, adelante. Dice... Ajá... Sí, tómate tu tiempo, tranquilo, tranquilo. Sé que es difícil recordar cosas que... Que pasaron hace... Algunos días... Este... Pero adelante, tranquilo. Ajá, ¿qué te dijo? ¿Crees que voy muy rápido con las preguntas? No. No, ¿verdad? ¿No? No, bueno. ¿Qué te dijo? Ok, eso... Eso como que lo cortamos, ¿no? Porque... Como que... Para que salga el aire como que no, ¿no? ¿Nos puede decir qué te dijo? Dice... No, dice... Ajá, que... Te dijo, ¿no? Y... Bueno... Este... ¿Qué le dijiste? Ah, no, ya no me dijo nada. Ah... Ok... Bueno, señores y señores, pues así es esto. Terminamos la entrevista. Concluimos que no le dijo nada, ni él le dijo nada. No fueron al lugar donde dijeron que iban a ir porque... Porque, pues, la verdad, ya es noche. Bueno, a mí me invitó y, pues, la verdad, ya es un tanto noche. Y, pues, la conclusión, repito, es que él no le dijo nada. Ella no le dijo nada. No sé qué agarraron. Que tanto estaban diciendo que agarraban, y agarraban, y agarraban. Y yo así de... ¿Qué agarran? Este señor nos deja con varias cosas para reflexionar. Pero bueno, esto fue la entrevista del día de hoy. Recuerden que esto no es The Show. Buenas vibras. Hasta luego. Chao.